que vuelve y nos recupera, cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por eso gracias Señor por la victoria de la cruz gracias porque tu voz hace eco en nosotros Señor gracias Señor, otro aplauso más fuerte a Jesús bienvenidos a esta mañana Cross Connection va a ser una mañana de victoria, de poder y para todos los que están viendo online conéctense en este tiempo de adoración y alabanza conecta tu corazón a medida que cantas vas a ser libre vas a sentir el abrazo de Dios y si tú lo crees di amén fuerte amén, gracias Señor la noche viene y el miedo mueve no es tuya más por mí si mi esperanza mi fe se pierde mi fuerza está en ti si mi mente dice no puedo Dios, tú puedes por mí hoy decido no rendirme más si tú estás aquí ¿quién puede contra mí? tu amor me abrazó no lo suelto lo siento resonando como un eco y tú en mi cerebro oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Ni nadie para lo que Dios manda hasta su cumplir Si mi mente dice no puedo, Dios tú puedes por mí Hoy decido no rendirme más, si tú estás aquí, ¿quién puede contra mí? Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonando como un eco Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonando como un eco Ego es interior Mi mente dice no puedo, Dios tú puedes por mí Hoy decido no rendirme más, si tú estás aquí, ¿quién puede contra mí? Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonando como un eco Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonar, retonar Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonando como un eco Lo siento retonando como un eco Ego es interior Tu amor es alegría, no lo suelto, lo siento retonando como un eco Oh, 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 oh Dale ese fuerte aplauso a Jesús Nos haces libres Señor Somos libres en tu presencia Tu amor nos ha hecho libres Ha sido por tu amor Señor Despierta mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo de eterna Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y da mi vida sentido Tú yo soy, tú yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción ¿Cuándo son libres hoy? Estas manos de lado a lado Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida da sentido Y a mi vida da sentido Tú yo soy, tú yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida da sentido Tú yo soy, tú yo soy Repítelo conmigo Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida da sentido Tú yo soy, tú yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Vamos hoy a alcanzar, todos en libertad, con nuestro corazón, canto una nueva canción. Un fuerte aplauso a Jesús, gracias Señor. Gracias Señor. Si tú crees que la presencia del Señor te rodea, dale un fuerte aplauso. Decláralo hoy. Gracias Señor. Esta canción es tan especial porque hoy podemos proclamar que la presencia de Dios nos rodea, que su favor nos rodea, que su amor nos rodea. En un día como hoy tú no estás solo, quiero que sepas tú no estás solo. Su amor está aquí, Él quiere abrazarte. ¿Qué tal si hoy te acomodas ahí bajo la sombra de sus alas? Te invito a cerrar tus ojos y hacer una oración y decirle Dios, me acomodo ahora mismo bajo tu regazo, bajo la sombra de tus alas. Gracias Señor porque me abrazas, porque me haces fuerte cuando las pruebas de fe me quisieran debilitar, pero tú me haces fuerte. ¿Qué tal si hoy levantas tu voz y dices conmigo, tú me haces fuerte Señor? Gracias Jesús. Bajo tu sombra me esconderé y viviré tu gracia y tu pelo. Cada suspiro de mi corazón sé que conoces Señor. En tus manos encuentro mi seguridad, todos mis planes se atan a tu voluntad. No existirá lo imposible, abres mis ojos para comprender la inmensidad de tu gran poder. Bajo tu sombra me esconderé y viviré tu gracia y tu perdón. Cada suspiro de mi corazón, cada suspiro de mi corazón, cada suspiro de mi corazón, sé que conoces Señor. No existirá lo imposible, abres mis ojos para comprender la inmensidad de tu gran poder. Me hago fuerte en ti. Me rodea a tus favores. Me rodeas, me rodeas. Vamos a proclamar eso. Me rodeas con tu amor. 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 Me haces fuerte Señor En medio de todo Señor Levanta tus brazos y comienza a proclamarlo No existirá lo imposible No hay imposible Señor Porque cuando estoy bajo la sombra de tus alas Señor todo es posible Y el fruto de nuestra relación es dulce Comienza a confesarlo ahí Mi fruto, el fruto mío y de Jesús Es dulce Quiero decirles que Cantares 2, 3 Dice Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Que tal si hoy lo repites conmigo Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Entonces significa que Cuando estamos bajo la sombra de Jesús En el regazo de Jesús Protegidos Cuando tenemos una amistad con Jesús Todo lo que va a suceder es bueno Y aun cuando si hayan crisis Si hayan dificultades Pero que va a pasar Siempre a la larga va a haber un buen fruto Un fruto dulce que te va a hacer bien Y yo te quiero motivar hoy a que saques tu mejor ofrenda y tu mejor 10 Porque esta palabra es una promesa Cuando estamos bajo la sombra de las alas del Señor Que sucede También nos sometemos a sus mandamientos A la palabra Y el promete darte un fruto Tus finanzas van a prosperar Tu familia va a ser transformada Tus sueños si se pueden cumplir No hay imposibles iglesia Te motivo hoy a que puedas dar lo mejor En esta mañana A dar tu mejor ofrenda Declarando y creyendo conmigo Que el fruto será dulce Vamos a orar Señor En esta mañana creemos que el fruto será dulce Cuando estamos en tu presencia El fruto de esta relación Tuya y mía Señor Es un fruto bueno De bendición Señor tú prometes Estar con nosotros Todos los días hasta el fin Tú sostienes nuestra fe Gracias Señor Hoy declaramos en el nombre de Jesús Que vendrán cosas buenas y cosas grandes Y en fe daremos hoy lo mejor Creyendo que tú lo prosperas Y tú lo multiplicas En el nombre de Jesús Amén Mientras das tu ofrenda Adora a Jesús Adóralo con todo tu ser Amén 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 Amén. Dios mío, qué privilegio tan grande tengo verlo sirviendo. Gracias, hermano. Dale una sonrisa a esa persona preciosa que tienes a tu lado y le vas a decir felicidades en el Día del Amor y la Amistad. Bueno, el Día del Amor es siempre, pero ya que se celebra algo especial hoy, aprovechamos. ¿Cuántos dicen Amén? ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, yo quisiera que una vez terminemos, que se ora por las ofrendas, se consagran al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Me imagino que en pantalla, no sé si ya pusieron, usted puede hacerlo también en línea bajo Cross Connection Business, con ATH móvil. Un saludo a todas esas preciosas personas que nos están conectando hoy desde sus hogares. ¡Qué privilegio, qué bendición llegar hasta ustedes y saber que están ahí escuchándonos y que hoy todos juntos le estamos pidiendo a Dios una palabra que bendecirá nuestros hogares, que bendecirá nuestras familias, que bendecirá nuestra salud, que bendecirá nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen Amén? Así tú que estás en línea, los que estamos aquí, los que están allá arriba, estamos hoy de celebración y bendecidos por lo que Dios hará en nuestras vidas. Amén. Bueno, tenemos un video, porque como estamos celebrando todo esto de el amor y la amistad en estos días, los hermanos están haciendo videitos creativos de su relación con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, y va a haber un hashtag para que nosotros acomodemos eso durante todo el mes. Aquí hay uno bien creativo, se lo dejo a su discreción. ¡Gracias! 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 Son parte de nuestros voluntarios. Ya saben que cuando veamos a estos hermanos, el esposo que está en el estacionamiento, ya sabemos que tiene un talento tremendo para bailar, que no lo sabíamos, y nuestra querida hermana que también es de los voluntarios. Así que prepare su video, prepare una foto original en estos días de compartir en familia. Aprovecha esta escenografía, se retrata, oh my goodness, para que pueda taggear a sus seres queridos con un mensaje de amor. Bueno, esta semana, esta próxima semana, el liderazgo de la iglesia estaremos comenzando una semana de santificación con una guía preparada día por día, todo lo que se va a hacer, si necesita algún material, todo, todo, todo. Y ya la semana de arriba, entonces toda la iglesia estaremos participando de esa semana de santificación. Que vaya preparándose, le pida a su líder la guía y tengamos un tiempo tremendo que lo necesitamos como nación, como pueblo, como donde tú vives, como familia, para santificar nuestras familias, porque estamos comenzando un año del cual esperamos la intervención de Dios. Levante su mano ahí si usted lo cree y diga, yo espero la intervención de Dios. Amén. Y hoy queremos compartir una palabra que compartiera nuestra pastora Johanna Castellanos y nos ha impactado muchísimo porque esta palabra la tenemos como fundamento para la santificación de nuestras casas. Y el título es, es necesario que yo habite en tu casa. Dile a esa persona que está a tu lado, va a ser de tu familia, obviamente. Es necesario que Jesús habite en casa. Dile de nuevo, es necesario que Jesús habite en casa. Wow. Tenemos en Lucas 19, versículo 5 y vamos a leer este pasaje que trata de un hombre en el tiempo de Jesús llamado Saqueo y que todos conocemos la historia de Saqueo. Repitan después de mí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme en tu casa hoy. Te invito a que ores conmigo y le digas, Señor Jesús, bendice esta palabra en mi corazón. Háblame y que a partir de hoy yo tenga una conciencia más clara de lo que significa que tú habites en mi casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, lo primero que quiero decirte es que Dios ha visto tu anhelo en este 2021, quizás lo estás demostrando desde el 2020, de que Jesús sea el centro de tu hogar. Has estado en cadenas de intercesión, has estado en cadenas de ayuno, has estado haciendo el devocional diario, te mantienes en línea, el día que no puedes venir presencial te conectas o aunque vengas presencial siempre te conectas porque quieres seguir como, ¿verdad?, recibiendo. Y Dios ha visto esa necesidad, ese anhelo que le hemos mostrado de buscarle. Acabamos de tener 21 días de intercesión. ¿Cuántos estuvieron en la mega intercesión? En algún momento, levante su mano, algunos estuvieron los 21 días, ¡guau!, conectados ahí. Como 150 intercesores, vimos milagros de sanidades, de COVID, de personas entubadas. Vimos diferentes intervenciones de Dios, análisis de cáncer que el Señor revirtió el resultado. Y estamos bien contentos de ver lo que Dios está haciendo. Aparte de eso, tú sientes que estás en un team, en un equipo que te da un backup porque tú te sientes protegido. Porque tú sabes que son personas que estamos tomando la intercesión, la oración como un estilo de vida. Que son personas que a la que se levantan estamos orando. Que durante el día, en cualquier cosa que sucede, estamos orando. Que en los alimentos estamos orando, bendiciendo los alimentos. Que a la que te acuestas, estamos orando, que durante el día estamos orando. Y eso, tú sientes que tú estás bajo una red de intercesión, una nube de la presencia de Dios que te protege. Qué mejor que tú también seas parte de esa nube de intercesión para otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, Dios ha visto, ¿verdad? Que nosotros le hemos mostrado un anhelo por buscarle. Y lo segundo que vemos es que el Señor cuando ve ese anhelo, siempre tiene una respuesta inmediata. Toda persona que durante el ministerio de Jesús se le acercaba, Señor, ¿quieres limpiarme? Le dijo un leproso. Jesús le contestó igual como él dijo, quiero, sé limpio. Qué hermoso, qué lindo. O sea, Jesús está ahí tan cercano a los que le buscan, dice su palabra. Que el Señor está cercano a los que le buscan. Dilo ahí, el Señor está cercano a los que le buscan. Qué bendición tan tremenda. Y cuando está Saqueo, que ha oído hablar de Jesús, que se inquietó su corazón porque alguien dijo algo de Jesús. Déjame quedarme cerca de la cámara. Alguien le dijo algo acerca de Jesús. Y así te pasa a ti. Estás conectado, escuchas un testimonio, escuchas una palabra, estás siguiendo unos puntos de una guía de intercesión. Y eso trae fe a tu corazón. Porque estás oyendo hablar, no de cualquier tema. Estás oyendo hablar de Jesús, de su misericordia, de su poder, de su amor, de que Él sana, de que Él viene también. ¿Cuántos dicen amén? De que queremos estar purificados, de que queremos tener familias sacerdotales, familias que estén al servicio de Dios. Y Saqueo había oído hablar de Jesús. Él está curioso, pero Él no se esperaba lo que sucedió. Y fue que Jesús le dijo, Saqueo, date prisa porque yo me tengo que quedar en tu casa. No fue que Jesús le dijo, voy a pasar por allá a tomarnos un cafecito junto. Jesús le dijo, me voy a quedar en tu casa. Óyeme, pero cuántas personas llegan a la casa de uno así y uno, ay Dios mío, ay el cuarto de las visitas. Ay, yo no lo limpié esta semana. Ay, tengo toalla. Ay, será que tengo que cambiar la ropa de cama. Yo creo que nos hacemos un ocho. Saqueo no tenía tiempo ni de avisarle a la esposa. Jesús le dijo, baja, date prisa. Voy para allá, me voy a quedar en tu casa. Los judíos son personas muy hospedadores. Siempre tienen ese cuartito especial para la visita. Son generosos con el que llega a sus casas. Yo creo que nuestros comienzos en el ADN boricua, también hay mucho de eso. Porque mi esposo me cuenta cómo a veces pasaban transeúntes personas por la comunidad, por el barrio donde él vivía. Y estaban como pernoctando. Y su papá le decía, no quédese en casa. Mi suegra no podía decir nada. Tenemos un invitado. Se va a quedar aquí. Va a comer aquí. Se va a bañar aquí o lo que sea, aquí. Y eso se ha perdido un poco. Quizás en parte porque ha entrado desconfianza, ¿verdad? Por las cosas que nos ha tocado vivir. Y también por el estilo de vida, que a veces tenemos un estilo de vida tan estresado, con tantas cosas. Pero no vaya lejos porque años atrás pasaban personas por la casa de cualquier buen vecino y lo invitaban a que esa noche se quedara en la casa y durmiera y que al otro día saliera temprano y se fuera, sin tener ningún temor a que pasara nada. Y es una costumbre de los judíos. Así que Jesús, como buen judío, él entendía que Saqueo tenía que tener ese cuarto ahí para él y él se autoinvitó. A mí lo que me maravilla de todo esto es que Jesús nos diga a nosotros, yo quiero, yo quiero quedarme en tu casa. Porque uno tendría que ser el que le suplique, Señor, por favor, quédate en casa. Pero él es el que nos dice a nosotros, me voy a quedar en tu casa. Y es deprisa. Y es ahora. Y es ya. Dios te está haciendo una invitación a que santifiquemos nuestra familia, a que santifiquemos nuestro hogar, porque él quiere no ser un invitado casual, él quiere ser el invitado de todos los días, el que conviva todos los días con nosotros. Yo me empezaba a imaginar esto, que a mí me gusta imaginarme las cosas. ¿Cómo será que Jesús está en casa todos los días? Imagínate que Jesús te dice, voy a estar en tu casa siete días. Y yo empezaba a bromear con el pastor, porque estábamos ayer con los cuatro nietos en el carro, ¿saben? Y eso es salsa y control con ellos. Y nos poníamos a bromear y decíamos, imagínate Xavi. De momento le va a decir, Ale, Alexito, ven acá. Y nosotros probiamos, ¿cómo le, cuando a la hora de bañarse, que se empiezan a meter todos juntos, que te abren la puerta, que salen por pies mojados, que se resbaló uno y se fue de Slay? Y todas esas cosas que nos pasan, todas esas peripecias que nos pasan en los hogares. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Porque Jesús está ahí. Quédate callado. No estén peleando por la toalla, yo le busco otra. ¿Tú te imaginas? Tener esa conciencia de por lo menos siete días. Yo creo que si lo logramos en siete días, vamos a vivir un estilo de vida diferente. Jesús está en mi chat. ¿Debo escribir esto o no? Jesús está al teléfono. ¿Debo decir esto o no? Jesús está conmigo. Esa persona me acaba de salir con una mala crianza. ¿Le debo responder o no? Porque tú empiezas a crear esa conciencia. Porque algo maravilloso está pasando. Jesús te está pidiendo. Necesito estar en tu casa. Los que son muy serios. Los que no gastan una broma. Los que todo tiene que ser así. Si no es así, se levantan situaciones y tener que ser más flexible. Tener que ceder el espacio. Tener que decir, bueno, está bien, vamos a ser más flexibles por amor a la sana convivencia. Por amor a que todos estemos, ¿verdad? Bien delante de Dios. Yo creo que habría menos quejas esa semana. Yo creo que en vez de sentarnos. Uy, aquí estoy. Que no me he podido tomar esa pastilla porque no me has hecho el café. A ese muchacho habrá como 10 cafeteras puestas a la vez. Yo pensaba en mí. Yo decía, no, no, no. Yo me tendría que levantar mucho antes que Jesús para hacer el devocional. Porque imagínate que él me pregunte que si me habló en el devocional y yo no podría decirle porque tengo que levantarme, hacer todo eso primero, a tener todo ready, a tener el desayuno, a tener todo. Y como que tú lo haces como con esa conciencia, con ese amor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere estar en nuestra casa y es deprisa porque hemos vivido vidas, sí, quizás cristiana, quizás creyente, pero no del todo. No hemos estado del todo conscientes de que Jesús está en nuestra alcoba, de que Jesús está cuando nos acostamos en el tema que estamos hablando. De que Jesús está cuando nos da el coraje, de que Jesús está cuando nos sucede algo imprevisto. De que Jesús está cuando tenemos que responder y no sabemos qué responder. De que Jesús está donde nadie nos está viendo. Entonces, qué importante que Jesús te diga, yo me urge, me urge, pon tu nombre, me urge, glorimar, estar en tu casa. Wow, es una urgencia estar en tu casa. Es una urgencia estar entre ustedes, pareja. Es una urgencia estar entre ustedes, familia. Es una urgencia estar entre ustedes, padres. Es una urgencia estar entre ustedes, hijos. Tenemos que crear la conciencia en santificación de que el Señor es el centro de nuestro hogar para vivir una vida que refleje a otros. Porque la Biblia dice, en ti serán benditas otras familias. Y qué tremendo cuando unas familias nos ven compartir y dicen, ellos son diferentes, ellos oran antes de comer. Y el que te trae la comida en el restaurante o donde sea, se detiene porque ustedes están orando y esperan. Y entonces le pone el pan o le pone lo que usted... Qué tremenda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mira, es en el seno del hogar donde ocurre todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús diga, Jesús tiene urgencia de estar en nuestra casa. Cuando Jesús esté en nuestra casa, entonces nuestra manera de servir va a cambiar. No va a ser por una imposición. No va a ser... Imagínate Jesús en tu casa. Tú no le vas a llevar el café y se lo vas a tirar así en la mesa sin platillo ni nada y se le jegó y se lo dejaste que se le jegara. No, no, tú secas. Tú expuscas la mejor taza. ¿Verdad que sí? Pero no solo a él, a los restos de los integrantes de la casa. Porque eso fue lo que pasó en casa de saqueo. Jesús vino a su casa. Jesús comenzó a hablar. Jesús empezó a compartir. Y la vida de saqueo cambió. Él decidió, yo necesito ser diferente. La amistad con este hombre me ha cambiado. Tú tienes que poder decir, el amor de mi amigo me ha cambiado. Ya yo no reacciono igual. Ya yo no soy la misma persona. Ya yo no me tomo las cosas de la misma forma. Porque es que el amor de mi amigo Jesús me ha cambiado. Y en saqueo se vio. Él cambió. Él dijo, espérate, yo le he robado a la gente. Yo le he robado tiempo a mis hijos. Yo le he robado cariño. Frases de cariño a mi esposa. Yo le he robado quizás paseos. Cumplirle sueños que ellos tenían. Yo he robado tiempo de contestar afable. Y he sido un huraño. O una persona que ha estado aislada. Yo tengo que cambiar. El Señor quiere que hasta que cuando tú estás solo. Hasta te guías solo. Te encuentres a ti mismo guiéndote solo. Te encuentres a ti mismo riendo dormido. No peleando. No molesto. Sino riéndote. Teniendo pensamientos de paz en tu mente. Teniendo pensamientos de alegría. Teniendo pensamientos de hacerle el bien a otros. ¿Cuántos dicen a mí? Saqueo pensó, yo le he robado a otros pensando mal de ellos. Yo he juzgado a las personas por algo que vi de momento. Y lo juzgué a mi manera. Mira, yo les estoy poniendo esa escritura trayéndola al tiempo actual. ¿Qué significa robar? Porque si tú te quedas simplemente en que saqueo era como de los de hacienda. Tú vas a decir, bueno, es que él había robado. Tenía que devolverle. Pero es que nosotros muchas veces hemos robado cariño. Hemos robado una palabra de consejo. Hemos robado en tiempo. Hemos robado en tantas cosas. A los que nos rodean. Robar significa que no se lo hemos dado. Que nos hemos quedado con eso. Que nos tocaba dar un amor. Que nos tocaba dar un consuelo. Y nos quedamos. No, es que yo soy así. A mí me conocen así. Yo amo a mi manera. Lo que necesiten está ahí. Pero no esperen de mí una palabra de cariño. Pero hoy el Señor te dice, devuelve cuatro veces más en palabras de cariño. Devuelve cuatro veces más en tiempo con las personas. Devuelve cuatro veces más. Veces más haciéndole la receta que más le gusta. Mira, vi esto. Me acordé de ti. Devuelve cuatro veces más orando. ¿Cuántas veces le hemos robado a nuestros seres queridos dejando de orar por ellos? Hemos dejado de orar por los de la casa. ¿Qué se dirá por las almas? ¿Qué se dirá por los de afuera? ¿Quién tiene que orar por nuestro esposo? Nosotros. ¿Quién tiene que orar por la esposa? El esposo. Sí, los líderes oramos. Sí, los pastores oramos. Pero para eso somos un núcleo de familia. Para orar los unos por los otros. Para sentir esa responsabilidad de llevarnos a la verdad. Yo veo a mi hijo con tal situación. Y se levanta uno y busca su silloncito preferido donde uno ora. Y ahí llora y llora y gime y se quebranta delante de Dios. Y esas lágrimas de una madre, esas lágrimas de un padre, esas lágrimas de un hermano, esas lágrimas de un hijo. Dios las recoge en su redoma, se convierten en semilla. Y tú ves rápidos resultados positivos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces hemos robado. Porque si uno se entera de una situación lamentable es para irse de rodillas a llorar y pedirle a Dios como las cosas que están pasando en nuestro vecindario. Muertes, accidentes, palaceras. Para eso hemos estado en un team de intercesión y estamos intercediendo por nuestra nación de Puerto Rico. Para que todo pensamiento de venganza que a veces viene sobre las familias. De cobrar venganza y tantas cosas. Se vaya, se aleje de nuestra nación, de nuestra isla. Ustedes saben, no tengo que entrar en detalle. Oye, ¿qué importante es en el seno del hogar donde se enseña del Señor? Está bien la iglesia, los kids cumplen una parte muy esencial y muy importante. Pero todo lo que uno aprende, los niños aprenden, va a ser mayormente de uno. Ayer estábamos dando ese paseo. Pasamos por Peñón Bruzi. Y Alec dijo, Jadito, mira, la cruz donde mataron a Jesús. El que ha pasado por allí sabe a lo que me refiero. Entonces, Evan, que es como, repite todo. ¿Ataron a Jesús? Sí, lo clavaron, clavaron. Entonces, estaba Faith y decía, sí, fue un monte. Pero era ese. Él ahí ya decía, sí, nena. ¿Qué monje? Daron a Jesús. Y nosotros oyéndole y empezamos a ver. Entonces, Alec dijo, mi mamá me contó esa historia. Cómo lo clavaron. Espinas en la cabeza. Todo. Jadito, fue ahí, párate, vamos a ver. No sabemos si, porque después dijo, para mojarnos los pies en el agua. Esa parte, vamos a editarla. Pero empezamos a explicarle que sí había sucedido. Y empezamos a hablar que hoy se celebraba el Día del Amigo, que no había sido allí y todo eso. Y ver que uno puede enseñarle cómo ellos están, ¿verdad? Ávidos de que uno les explique. Si nosotros somos los primeros en ser íntegros en nuestro hogar, en decir, en este hogar no se miente. En este hogar se dice la verdad. En este hogar no se usan palabras deshonestas. Aquí no se usan malas palabras. En este hogar bendecimos a Dios. Hay una fuente, no puede echar dos aguas. En este hogar no peleamos. Vamos a reconciliarnos, vamos a pedir perdón. Y los vamos llevando, los vamos encaminando, ¿verdad? En este hogar le servimos al Señor. Aquí no hay vicios. En este hogar no hay vicios. En este hogar no hay pleitos. En este hogar no hay amenazas. Entonces tú empiezas a poner los puntos. En la declaración de poder del día de ayer, la pastora Johanna contó una ilustración. Y era un hombre científico que estaba con su niño en una feria de ciencia. Y estaban viendo diferentes cosas. Y llegaron a un punto que les llamó la atención porque había mucha gente. Y es que habían puesto un rótulo que decía, God is not here. Dios no está aquí. Y todo el mundo estaba allí retratándose con el rótulo, riéndose, ufanos. Un rótulo que para esa época sonaba bien, ¿verdad? Chocante. Y el nene estaba apenas aprendiendo a leer. Y se quedó tratando de entender lo que decía. Y no observó que el papá se fue a otro grupo y él se quedó allí solito. Y entonces salió corriendo, papá, papá. Ya yo sé lo que dice el rótulo. ¿Qué dice, hijo? God is now here. Dios está aquí ahora. Mira, qué tremendo es cuando tus principios te hacen ver las cosas como son. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? No como el mundo las dice. No como el mundo las quiere ver. No como el mundo con sed de venganza dice las cosas. Una vida va a devolver otra. Una vida va a devolver otra. Cobrar una vida va a devolver otra. Se hacen esclavos, no de una. No de la primera, de la primera, de la segunda, de la tercera, de las que se siguen cobrando. Familias que están, que han tenido que desalojar sus lugares. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde se están trastocando los principios. ¿Dónde quedó no matarás? ¿Dónde quedó ese mandamiento no matarás? O dice no matarás algunas veces. Pero cuando se trata de venganza tienes que matar. Hemos abandonado los principios bíblicos. Que si es por faldas, pues dice no adulterarás. Todo tiene que ver con los principios bíblicos. Y nosotros tenemos que de nuestros hogares enseñarlos a nuestros pequeñitos. Todos hemos cometido nuestros errores. Todos hemos cometido nuestros fallos. Pero un día se acercó uno que nos vio en el árbol, en la rama y nos dijo desciende. Porque yo me voy a quedar en tu casa. Yo no voy a ir de pasada. Yo quiero vivir contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar diciéndote todos los días. Cada vez que te levantes, cada vez que te acuestes. Yo te amo. Vive para mí. Vive una vida que sea de mi agrado. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere vivir en nuestra casa para recordarnos todos los días que Él nos ama, que Él nos perdona. Que por algo Él dejó esa sangre. ¿Cuántos dicen amén? Que Él se lleva de nosotros la culpa, se lleva de nosotros el dolor, se lleva de nosotros el señalamiento. Él se lo lleva todo. Amén. Él se convierte en ese abogado que va a estar al lado de nosotros para defendernos en todo momento. Para extender un escudo que nos proteja. ¿Cuántas veces Dios te habrá protegido de cosas terribles que ni siquiera tú conoces? Y un día nos enteraremos en el cielo como Él nos libró. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso y le dicen gracias Señor? Amén. Amén. Dios quiere que en nuestra casa, desde el más pequeño hasta el más grande, le sirvamos al Señor con la misma alegría, con el mismo gozo. Yo lo traigo como ejemplo porque obviamente son los que tengo en casa, pero yo he oído a otros hermanos de la iglesia con el mismo testimonio. Y es que ellos pueden estar aquí de día que estén, qué sé yo, en la academia o en homeschool, lo que sea. Pero si de noche quizás iba a venir por ahí a hacer alguna decoración con Jenny o algo, ellos preguntan. ¿Y para dónde van? Iglesia. Yo quiero ir a iglesia. Ya desde pequeños van desarrollando ese amor por la casa del Señor. Aquí hemos puesto áreas donde si tienen que estar con ellos, pues sus papás vigilan y estarán con ellos. Pero yo les digo, no podemos dejarle a otros que les enseñen desde los más pequeños el amor por el Señor. El amor por valorar lo que es asistir a la casa de Dios. Lo que es decirle, primero vamos a la casa de Dios y después hacemos todo lo que haya que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, cúmplale la promesa. Cúmplale la promesa. Porque ellos van a esperarla. Y Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Y si nosotros somos el reflejo de Dios, nosotros también seremos personas que cumplamos sus promesas. Que la gente diga, yo veo en papi, yo veo en mami, yo veo en mi hermana, yo veo en mi líder, yo veo en mi vecino. Una alegría por ir a la casa de Dios. Una alegría por congregarse. Una alegría por estar en el Zoom. Hizo lo que tenía que hacer para tener la aplicación en su teléfono. Si tenía que cambiar de teléfono, también lo hace. Porque quiere estar conectado. Porque vivimos tiempos, hermanos, que no son cualquier cosa. Donde la gente quisiera ver el rótulo que dice, Dios no está aquí. Y nosotros queremos que nuestros niños lean otra cosa. Lean, Dios está aquí ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a depender de nosotros. ¿Cómo vivimos esta vida cristiana? Si Jesús nos dijo, me es necesario. Tú necesitas urgentemente que yo esté en tu casa. Wow, Señor, qué detalle. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie ahí donde estás. Y tenemos que decirle al Señor que nos perdone. Porque muchas veces no hemos tenido en cuenta que Él está. Y quizás hemos reaccionado de la manera incorrecta. Quizás hemos tenido una actitud que Él no quería. Quizás hemos permitido que el temor nos haga hablar con negativismo, con queja. Quizás hemos permitido que el temor nos haga actuar con angustia. Y quizás hemos hecho cosas a la ligera. Todo porque no hemos estado con esa conciencia de que Él está en nuestra casa. Porque cuando Él está, cuando hay santificación en un hogar, todo va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros, eso es una conciencia de todos los días. Porque como Él no lo estamos viendo literalmente, como que quisiera escapárselo el pensamiento de que Él está. Pero tenemos que hacer, como decía el pastor el domingo, no quites de mí tu santo espíritu, ni tu fuego me abandone. ¿Cómo yo podría vivir este 2021 si tú no estás conmigo? ¿Cómo yo podría vivir cada día del 2021 si tú no proteges mi familia, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Y empezar a decirle, no quites de mí tu santo espíritu. Dame dirección cada paso que yo tenga que dar. Porque yo sé que tú estás conmigo. Yo pienso, hermano, que hasta esto de la pandemia, Dios lo ha permitido. Para que los padres estemos más cercanos a los hijos, quizás a través del homeschooling, etc. Y crear más lazos, más vínculos que se habían deteriorado probablemente por el estrés, por los afanes, por tantas cosas. Que nuestros hijos, si nos tienen que preguntar si ese es el Monte Calvario, nos lo pregunten a nosotros. No a uno incrédulo que le pueda decir, no, eso no es, no, y olvídate de eso. No, eso no existe. ¿Ok? Sino que nosotros le podamos decir, eso está ahí en representación de eso. Yo no sé por qué pusieron esa cruz ahí, pero cuando yo la veo, yo veo, God is now here. Hay quien ve, God is not here. Todo depende de quién es el invitado de honor en tu casa. Tú puedes decir cuando se soltó el problema de salud, God is not here. Tú puedes decir cuando se soltó el problema económico que no te llegó el cheque o te llegó de menos, God is not here. Tú puedes decir cuando hubo un problema con la ica, quizás fue de la casa, no sé, o el ico, o cayó en algún vicio. God is not here. Ahora, si tú tienes claro quién es tu invitado de honor, si un día a ti te dijeron baja deprisa porque yo quiero estar en tu casa, por tu boca va a decir, en medio de esta situación Dios está, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero Él va a hacer algo. Él va a resolver esto. Esto va a cambiar. Esto va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón. Hay una promesa, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y es que cuando Jesús está en la casa, si algún familiar todavía queda, que no ha conocido del Señor, el Señor lo va a traer a sus pies. Esa es la promesa de Dios. Ese hijo va a llegar a los pies de Cristo. Esa hija va a llegar a los pies de Cristo. Ese discípulo, ese amigo, ese compañero de trabajo, pero sobre todo en términos de la familia, ese hijo saldrá de la rebeldía. Porque Jesús es el invitado de honor en tu casa. Porque en tu casa el primer tema que se habla es Jesús. Y cuando surge un tema que nos puede quitar la fe en Jesús, inmediatamente lo cortamos y decimos, eso aquí no se habla. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar todos juntos ahí y dile Señor Jesús, te doy gracias porque fuiste tú primero el que me miraste, el que me invitaste para entrar a mi corazón. Hoy te pido Señor que entres en mi corazón. Por favor Jesús, perdona todos mis pecados. Perdona mi rebeldía, perdona el vivir la vida a escondidas de lejos como saqueo, lejos de ti, haciendo cosas que no eran de tu agrado. Perdóname Señor, a partir de hoy entre mi corazón, limpia mis pecados y los de mi familia con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que los que faltan de mi casa por tener ese encuentro contigo, yo sea el instrumento poderoso para que ellos lleguen. Que yo no esté tranquilo hasta que yo los vea sirviéndote de todo corazón. Padre, gracias porque hay una urgencia de tu estar en nuestra casa y si tú estás en mi hogar, en mi vida, en mi familia, si tú eres el centro, todas las cosas serán vistas de otra forma. Yo quiero ser un ejemplo para otros de que te conozco, de que tú me amas y de que yo te amo. Que nunca me olvide del amor de mi amigo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda persona que hizo esta oración por primera vez, a través de las redes, puedes escribirnos un mensaje, queremos estar en contacto contigo, queremos hacerte llegar una literatura que te va a ayudar en tus primeros pasos en este nuevo comienzo. Todos los días hay una oportunidad de un nuevo comienzo y los que estamos aquí, le damos gracias a Dios. Tenemos una celebración de una hora, te invitamos a las 9 o a las 11 para que estés aquí presencial. Estamos haciendo todo lo posible para que te sientas cómodo, te sientas seguro. Estamos agradecidos con Dios y hoy celebra ese día del amor y la amistad con tus seres más amados, con tus seres queridos. Estamos siempre sabiendo que el mejor regalo que le puedes hacer a otros es que Jesús se salga por las ventanas de tus ojos. Que otros, ahora que tenemos mascarilla más, que por las ventanas de tus ojos, otros vean que Jesús se sale. Otros vean que Jesús está en tu corazón. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Gracias.